Pero ahora hablamos de esos casi 50 días que se van a cumplir de la desaparición misteriosa de Ana María, la empresaria colombiana que residía en Madrid y que es buscada por la Policía Nacional y por el mismísimo FBI americano. Trabajan en una hipótesis por encima de todas. Ana María ha sido víctima de una desaparición con acto criminal. Y las novedades de los últimos días, David, ¿cuáles son? Pues Emilio, hemos podido hablar con el hermano y nos ha dado varias claves sobre esta investigación. Una de ellas es que el caso está en un juzgado de Madrid. Después del reportaje van a escuchar qué tipo de juzgado. Pero antes, presten atención y escuchen el testimonio desgarrador de Felipe, la persona que denuncia la desaparición en la comisaría de Florida. Vean. Hoy hace 46 días de la desaparición de Ana María Necevíquenao en Madrid capital. La joven desapareció en extrañas circunstancias y a día de hoy nada se sabe de su paradero. En Madrid Directo accedíamos en exclusiva a la denuncia que interpuso su hermano Felipe en Florida. Juan Felipe declara que el divorcio estaba siendo algo complicado por una cantidad de dinero que al repartirlo, David no estaba contento. El hermano avisa al exmarido de la desaparición de Ana María y este responde a través de un WhatsApp que no sabe nada de ella. Y esta misma mañana hablábamos con Felipe. Lo primero, ¿cómo estáis? Bueno, tú y el resto de la familia. Pues mal, porque todavía no damos nada, pero esperando. Felipe ha publicado un medio de comunicación que los investigadores encontraron restos biológicos. No sé qué hay de esto de cierto. ¿Habéis podido hablar con David? No, en principio no hubo mucha colaboración, entonces no sé qué punto tiene. ¿Crees que puede estar involucrado en la desaparición de tu hermana? No quiero especular acerca de eso, yo le digo a las autoridades. Que se hagan todos los votos para encontrar a mi hermana y quien sea que sea responsable de esto, sea justiciado. Cuando me hablas de que alguien se haga responsable de esto y que se haga justicia, ¿es porque tienes tú alguna teoría como hermano de que le ha podido ocurrir algo a ella? Pues sí, es por todo lo que se sabe de las cámaras, del tipo con el casco de moto, de los mensajes. Se sabe que es algo planeado y se sabe que no fue voluntariamente, se sabe que alguien planeó esto. Y tras hablar con el hermano volvemos al barrio de Salamanca, donde entre vecinos y comerciantes impera la ley del silencio. ¿Sabes si ha vuelto a venir policía o algo o no? No. Nada. Como yo que sepa, no tengo ni idea. ¿No tienes ni idea? No. Lo siento, no voy a hablar. No vas a hablar. No, lo siento. ¿Conocíais a la chica de arriba del sexto? No, no la conozco. ¿Sabes si ha vuelto a la policía al piso o...? Últimamente no estoy clara, la verdad, no sé nada. Tras 46 días sin rastro a Ana María, la familia vive una pesadilla que parece que de momento nunca termina. Claro, una pesadilla que no termina porque las novedades no desvelan dónde está Ana María. A ver, David, tú has podido hablar con su hermano. ¿Cuál es la sensación que te ha dado? ¿Él piensa que será pronto cuando se encuentre un hilo del que tirar para saber qué es lo que ha pasado con su hermana? Pues, Francín, tanto Felipe como el resto de la familia están algo desesperados y esperan que el caso se solucione pronto. Como os comentaba, el caso lo que sí que hemos podido saber es que lo lleva un juzgado de Madrid dedicado contra la violencia sobre la mujer y que Sos desaparecido se va a personar en la causa. Y además, las cámaras, acordaros que esta cámara de aquí, la del telefonillo y la cámara de dentro van a ser claves para la investigación. Pero además, Emilio, Francín, ojo, que hemos podido averiguar hace casos minutos. La policía de Florida lo ha citado para hacer el polígrafo, pero hay estados en los que no es obligatorio. Y David, la expareja de Ana María, se ha negado de momento a hacer ese polígrafo. ¿Qué más detalles hemos podido saber? Que David se enfada con ella en la separación porque pretende quedarse con el 75% del patrimonio que tienen ambos y que dejara ella solamente con el 25%. Un patrimonio que ascendía a varios millones de euros por la gran empresa que había formado la pareja. La familia, como os digo, está completamente desesperada y esperan que pronto termine esta pesadilla que dura ya más de 46 días. Y sobre todo, David, estás en una calle céntrica donde desaparece supuestamente en su vivienda Ana María. Lo que nos sorprende, nos sigue sorprendiendo, es que con todas las cámaras que hay hoy en día en las calles de Banco Estal no se haya podido llevar a una línea de investigación también las cámaras, ¿no? Analizadas por la policía, imagino, todas. Pues, Emilio, de momento, como nos comentaba el hermano, el caso está en secreto de sumario. Por eso yo creo que vecinos y comerciantes no hablan, pero como tú sí que bien dices, en esta carretera, en la calle Francisco Silvela, hay muchas cámaras, tanto en algunas esquinas como encima de los semáforos. Se investiga si pudo llegar algún coche hasta este punto, hasta este punto de la calle Francisco Silvela, número 65. Bueno, pues seguiremos pendiente, a punto de cumplirse 50 días ya, que se dice pronto, de la desaparición de Ana María.